Emilia habló sobre la posibilidad de una Bizarrap Music Session. Hemos hablado de juntarnos el tema que estamos, viste, siempre a full. Emilia Mernese habría presentado en Uruguay, específicamente en el evento de America Rockstar, lugar donde brindó un show y también habría sido entrevistada por la gente del programa Nadie Dice Nada, quien les habrían preguntado sobre una colaboración soñada, y fue allí donde el público comenzó a solicitar su Bizarrap Music Session, generando que la cantante mencione a esta misma, asegurando que ya ha hablado con Bizarrap para juntarse en el estudio. Elvisa, dicen. Elvisa sería grosso. Con Elvisa estaría buena, sí. ¿Hay algo medio ahí apalabrado? Hay un DM. Hemos hablado de juntarnos el tema que estamos, viste, siempre a full. Él está viajando, yo también. Mañana viene acá, si querés le decimos. Mañana está acá. Uy, el show de Elvisa está increíble, está ido. Tienen que ir. Elvisa. 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 Elvisa.